¡Hola! ¡Buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Advance Warfare, esta vez en una partida de duro por equipos en Horizon, voy a parar con la Speakers y otra vez, que le estoy pillando el gustillo, me está molando bastante además de que tenía bastantes ganas de conseguirla ya, ¿no? Vamos a ver llevo pues el UAV, el dron de ataque en automático y con misiles y el Warby Vamos a ver porque le he puesto el accesorio de el acanalado este, que siempre lo digo al revés a ver ¿Dónde se ha metido? Me dijisteis eso que iba bastante bien con este modelo así que quería probarlo seguramente tengáis más de más de un gameplay con con este modelo durante estos días porque ya digo que lo he pillado con ganas vamos a ver, venga este por aquí, este por aquí y salen ahí dentro ¡Buah! Sí, pero salen por la derecha, que por eso está un poco más difícil de pillarlos, pero vamos a darle la vuelta por aquí ¡No! 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 ¡Jujú! ¡Vamos! Tengo que recargar había otro por aquí, pero no sé dónde está está en medio ¿No? ¡No! Está aquí, está aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me lo quites! Vale, estaba ahí mi compañero ¡Vamos! ¡Que te he visto! A ver si llego ¡Vamos, vamos! ¡Corre! Joder, casi me hago la doble ahí pero no ha podido ser Vale, voy a dar la vuelta ¡Venga, venga, venga! A ver por aquí Lo he visto, lo he visto cruzar No sé si ha pasado por arriba ¡Vamos! ¡Hay otro! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Buah! Tienen que salir por aquí ¡No, no, 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 no! ¿Qué hago? Vale ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! Lo tiro, tiro el dron también a ver si me da tiempo ¿Vale? No sé si salen más por aquí pero voy a traer el UAV por si acaso Vale, salen aquí salen aquí detrás A ver A ver si podemos dar la vuelta ¡Vamos! Míralo Están arriba, sí Están arriba ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Este es mío ¡Vamos! ¡Toma! Ha tirado un paquete encima ¡Eh! ¿Vale? ¡Otro! ¡Vamos! Y el otro El otro lo dejamos Ya está bien, ya está bien Este me parece que está debajo O arriba ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, chaval! Que me quedo sin munición y todo A ver qué hago ahora Chaval ¡Madre mía! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Estaba ahí esperando Pero es que lo sabía Que ibas a ir por una distancia Demasiado larga Y no me iba No me iba a dar tiempo a A cuchillarlo ¡Joder! La rancha que me sacaba En un momento ¿Qué haces ahí? ¡Vamos! Pillo el paquete Pero Pero ha pillado también ¡Vamos! ¡Joder! ¡No le daba! ¡Vamos! ¡Que salen aquí! ¡Salen aquí! ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Toma! ¡Duble! ¡Vale! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Siguen saliendo aquí! A ver si viene ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Y siguen saliendo! Pues voy a tirar el drone Por si acaso Voy a dar la vuelta Ahí a ver si puedo Pillarlos por arriba Aunque están saliendo Por la derecha también Sé que será mejor A ver ¡Vale! Vamos a ir a por este ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vale! Voy a ir pillando carroñero No me pase como antes Detrás del Warbird ¡Eh! Venían detrás ¡Vale! ¡A ver! ¡Ah! ¡Vale! Lo he visto, lo he visto ¡Joder! ¡No puede ser! Es que como tiro bastante De recargas rápidas Es lo que pasa, ¿no? Lo que me ha pasado antes Es Joder, tío No me ha dejado nadie Está aquí dentro Está aquí dentro ¡Venga! Me escapa ¡Mira, tío! Y me lo quita Está arriba, está arriba ¡Wow! Están todos aquí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Salen! ¡Salen aquí! ¡Vamos! ¡Para mí! ¡Eh! Aquí, aquí ¡Wow! ¡Cómo venía, chaval! ¡Vale! Por aquí sí que no me gusta Porque es una distancia Bastante larga Joder, ahí sí que se ha notado El alcance Pero, pero... ¡No! 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 ¡Tío! Dos rachas de 15 Me cago en todo Estaban disparando El otro por detrás No sabía dónde estaba Este no llego Pero hay otro arriba A ver ¿Hay alguien por aquí? No No tiene pinta Este lo tengo por arriba A ver Vamos a entrar por aquí Míralo ¡Vamos! 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 A ver Doy la vuelta Míralos ¿Cómo sabía que iba por ahí? A ver si puedo acercarme un poco más Que si no ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Por aquí ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Para mí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Joder! ¡Chulo a la espera! No sé dónde Míralos Ahí por arriba también Ahora sí que Mira, mira, mira Creo que vienen por aquí Ahí está ¡Vamos! ¡Uy! ¡Madre mía! Dos rachitas de 15 Es que es flipante Es flipante Cómo reparte El subfusil este Es que me está molando muchísimo Y 40 a 2 Es increíble Es que me estoy sacando cada partida con esto Que no es normal Pero bueno Eso Espero que os haya gustado Y hasta la próxima